¡Hala carachas mis estimados entrenadores y entrenadoras, amantes de la franquicia Pokémon! Sigan y tomen asiento porque está a punto de iniciar otro episodio de Quillotino Shorts con las mejores ideas competitivas para que las apliques en todos los juegos de tercera generación. En este capítulo nos vamos a poner helados porque el Pokémon tipo hielo de hoy aparece en esta cueva cardumen cuando la marea está baja y es que Snorun y Glally que son nuestros protagonistas del día de hoy simplemente son adorables. A mí me parece muy bonito el diseño de Snorun y que recordamos muy bien a esta bola de hielo con patas porque en cuarta generación recibe una forma alternativa de evolución cuando es hembra, Froslass, esa sí la conocemos muy bien y en sexta adicionalmente recibe una mega lo cual le sirve muchísimo en cuanto a opciones del tipo hielo se refiere. Aquí en tercera generación es un poco inconsistente porque ya el simple hecho de ser hielo le causa algunas desventajas pero en la tier NU de la que hace parte sí tiene un papel muy bueno. Así que aquí te voy a dar algunas estrategias competitivas para la aventura y para los concursos para que literalmente lo aproveches al máximo. Inicialmente quiero saludar a JuniFroshart, Gerardo Gasca por permitirme estos dos bellos ejemplares con muy buenas estadísticas de combate. En términos de habilidad estamos hablando de un Pokémon que con foco interno no lo aprovecha mucho pero en el frente de batalla siempre van a ver algunos rivales que te usen sorpresa. En la tier NU no pasa tanto así que por eso no se tiene tanto en cuenta. En términos de naturaleza sí te lo puedo sugerir con algo que le mejore su velocidad. Vigas Ingenuo que le sube su rapidez, le baja la defensa especial, también te sirve activo porque esto le va a permitir entrar de primero e implementar una estrategia indirecta interesante. También te puede servir modesto porque sabemos que los ataques hielo y siniestro de esta generación son especiales entonces te lo voy a mostrar un poco más adelante y también te sirve afable porque este Pokémon puede ser mixto, entonces hay estrategias que puedes usar al mismo tiempo tanto físicas como especiales. Bueno, empezamos directamente con sugerirte Ips Perfectos en PS, velocidad y si es posible ataque especial para que siempre pueda llevar su rayo hielo a la mano. Sabemos que este Pokémon lo usa bastante por el término del stab y como primera estrategia va a llevar una Valla Azlac para que pueda activar estrategias directamente de rapidez. Sabemos que Glali de lejos es muy buen usuario de púas que aprende por movimiento tipo huevo, si no me equivoco con Roselia y explosión en el dado caso de que este Pokémon ya esté bastante bajo en términos de PS. Es por eso que se le dan muchos puntos de esfuerzo en su salud para que pueda resistir un ataque y que por lo menos pueda implementar dos púas y sabemos lo útil que es eso en un competitivo donde sobran tanto los rayos. Te recuerdo también que debes llevar un Pokémon tipo fantasma con Glali porque al momento de usar púas pues ya sabemos que si hay usuarios que te usan giro rápido los puede eliminar, entonces ya es términos de predicciones adecuadas para que este ataque tierra haga su efecto. Ahora, otro movimiento que le sirve es Explosión, ya sabemos que cuando esté débil lo usa y antes de que lo haga puedas llevar Mofa porque sabemos que hay muchos rivales que puedan usar Maldición que te puedan usar Campanacura como es el caso de Chimeco entonces aunque solo dura dos turnos de tercera generación no está de más anticiparse a los movimientos indirectos del rival y ya sabemos lo útil que es Rayo Hielo por el término del estado. Entonces de lejos te lo recomiendo bastante. Una variante de esa estrategia que por cierto aquí te lo muestro Shiny que también es muy bonito es que lleve aguante porque en el dado caso de que recibas un ataque muy fuerte y sabiendo que de pronto 284 no es suficiente para garantizar el primer turno de ataque pues entonces usas aguante, llevas la valla Aslak, también puedes llevar la valla Lichi eso te lo recomiendo mucho en el frente de batalla para que aumente su ataque pueda llevar Explosión en el mejor de los casos se inmola y acaba con su oponente en batallas dobles es excelente también porque si tienes un aliado que sea fantasma pues el que va a perder más va a ser tu rival y de paso lleve bola sombra en el dado caso de que te aparezca Hunter Hunter es un rival directo de Glani en la tier NU y por supuesto se va a burlar de los ataques del tipo normal entonces si sabes predecir y puedes usar bola sombra y si tienes la valla Lichi, excelente sin embargo te recomiendo más la valla Aslak para garantizar la velocidad porque Pidgeot puede ser un problema para él y ni hablar si te usa ataque rápido y por supuesto dejamos el Rayo Hielo ahí a la mano y por eso los puntos de esfuerzo se destinan de igual forma entre ataque y ataque especial entonces ahí te dejo la subvariante de la primera que te mostré anteriormente bueno cambiando un poco de naturalezas estamos hablando de un Pokémon que tiene muy respetables 283 puntos de ataque especial y puede usar Rayo Hielo de nuevo y a falta de triturar que también le sirve porque puede bajar defensa especial pero no es muy consistente si tienes una buena crianza y le das un poder oculto tipo agua, maravilloso porque entonces sabemos que puedes enfrentar a los rivales roca, a los rivales fuego que le pueden causar problemas entonces puede sorprender bastante a tu oponente recuerda mantenerle púas, sabemos que es de los primeros Pokémon que debe aparecer en la tier NU y finalmente le dejamos pantalla de luz porque esto no solo le va a servir a él sino también a todo el equipo durante 5 turnos entonces te lo recomiendo bastante desde que tu oponente no tenga demolición que son muy pocas veces las que se usan en la tier NU pues maravilloso entonces sobre todo para enfrentar a los ataques fuego que te había mencionado con anterioridad entonces hasta ese punto te sirve bien, bien, bien bueno en otra estrategia ya hablando de naturalezas afables que sube el ataque especial y disminuye su defensa puedes ver que los puntos se destinan a los PS para que como te lo dije también antes pueda soportar ataques y pueda llevar una estrategia diferente viento y hielo es muy interesante porque aún en un relevo que haga tu oponente puedes bajarle 100% de eficacia a la velocidad y el Pokémon que entre después pueda tener una estrategia de atacar primero entonces viento y hielo nunca te lo voy a dejar de recomendar también te sirve en batallas dobles por lo que eso representa y tóxico no está de más sabemos que si otra vez entra un rival desde que no sea cero pues puedes generarle problemas si es a cero le puedes llevar terremoto es por eso que Glary es un poco difícil de entrenar porque puede aprender terremoto, bolas, sombras, rayos, hielo, ventisca, tóxico pero viento y hielo le va a servir en una estrategia donde no le destines tantos puntos de esfuerzo a tu Pokémon en términos de velocidad o si tu equipo es bastante lento entonces es excelente si lo usas dos veces y ya tienes un Pokémon bastante lento para que tu Pokémon aliado haga su trabajo con naturalidad entonces no está de más también dejarle terremoto ahora ya hablando de la aventura te presento a Tyrm, un Pokémon de naturaleza osada entre comillas le sirve esa naturaleza y si lo vas a llevar así puede usar granizo puede usar rayo hielo le puedes dejar pantalla luz y particularmente frío polar entonces este movimiento sí vaya que le sirve a pesar de su precisión tan baja y que te lo recomiendo mucho no solo lo recordamos por este video sino también por Nivea el alto mando tipo hielo que tiene dos Glalis y si tienes la oportunidad junto con Wallray de congelarte el alma pues ahí está frío polar para hacer entonces para la aventura me ha servido mucho y sobre todo para el frente de batalla sí lleva la garra rápida por eso es un poco lento pero si tiene frío polar y le encaja ese ataque maravilloso ahora como si fuera poco este Pokémon también te sirve para los concursos sabemos que granizo, rayo hielo pero te recomiendo más ventisca y eso también me faltó mencionar en la aventura sí te sirve ventisca por la potencia que eso representa si usas granizo y usas ventisca vas a tener una combinación de exhibición muy pero muy buena además de que fuera de frío polar también puedes darle explosión también tienes un uso también en los concursos para que en el último turno garantices una muy buena presentación de corazones entonces pantalla luz te protege tienes combinación de exhibición y frío polar que también puede funcionar pero te recomiendo aún más explosión te va a garantizar un muy buen concurso si le das buenos Pokécubos secos si no me equivoco eso es lo que mejora en términos de belleza en definitiva Glary es un Pokémon que evidentemente tiene sus inconsistencias pero se puede aprovechar al máximo si está en la tierra adecuada y si le das los Pokécubos adecuados si te gustó este video y quieres saber más del competitivo y de los concursos y de los combates de tercera y cuarta generación te invito a que te suscribas a mi canal actives la campana le das la barra de comentarios y también conozcas mi blog que te dejo en la descripción porque a veces no he hecho los videos correspondientes pero si están escritos para tu interés y conocimiento Pokémon ¡Gracias por ver el video!